Este Buen Fin en La Comer Fresco y La Comer.com se alarga la temporada para que disfrutes más días. Te regalamos 300 pesos por cada mil de compras acumuladas en electrónica y línea blanca. Sí, 300 por cada mil. Aprovecha esta y muchas ofertas más en el Buen Fin y tú, ¿vas al súper o a La Comer?